El tañido de las campanas de la ciudad tradicional nos alejan de su encanto arquitectónico y nos conducen hacia el norte de la ciudad, a través de la modernidad de sus vías y edificaciones. En un importante polo de desarrollo de la ciudad, al cual confluyen los ejes viales desde los cuatro puntos cardinales, se avista imponente un nuevo campanario, sin espadañas ni aleros, enmarcado por una arquitectura contemporánea, que motiva al desprevenido transeúnte a admirar su fisonomía e incita a conocerlo. Un concepto vanguardista de un centro comercial, concebido como un punto de encuentro ciudadano, construido sobre un lote con una superficie de 40.000 metros cuadrados, en una esquina estratégica de la ciudad, con vías de cuatro carriles que lo rodean, facilita el ingreso de una manera cómoda e inmediata. Contempla cuatro accesos principales, por donde se puede ingresar en forma peatonal, con todas las garantías de seguridad al conjunto y tres de ingreso vehicular hacia un cómodo parqueadero con 422 estacionamientos para automóviles y 300 para motos. La zona exterior, con un cerramiento traslúcido, se encuentra con todo el amoblamiento urbano requerido y ambientado por zonas verdes. El centro comercial de Popayán tendrá 26.582 metros cuadrados construidos y un área de plazoletas de 16.000 metros cuadrados, adornadas con fuentes y vegetación natural. En el diseño, se tuvieron en cuenta hasta los más pequeños detalles, tanto en la parte arquitectónica y técnica como en las especificaciones de los acabados, para lograr un lugar con ambientes agradables y cómodos para los visitantes. Al ingresar por el acceso principal, nos encontramos con un portalón y un hall de ingreso, enmarcado por un edificio para oficinas de cuatro plantas, diseñado en forma semicircular, el cual alberga 20 oficinas para profesionales y se accede por un punto fijo, con ascensor. El centro tendrá un almacén ancla, Carrefour, considerada como la segunda cadena de almacenes de grandes superficies a nivel mundial, y la primera en Europa y América Latina. En sitios estratégicos del conjunto, se encuentran ubicados los tres almacenes subancla, que albergarán a las principales tiendas y marcas más reconocidas del país. Cuatro modernas salas de cine, con la vinculación de Royal Films, la compañía de mayor expansión en Colombia, presente en los centros comerciales más grandes que se construyen hoy en el país, serán la punta de lanza de la diversión para el centro y la ciudad. En medio de amplios corredores, se encuentran localizados a lo largo y ancho del centro, 104 locales comerciales, que recibirán a los más importantes comerciantes locales y nacionales, con variedad en marcas y artículos de diversas categorías, para colmar las expectativas de todos nuestros visitantes. Una plazoleta de comidas con 15 locales atenderá a más de 500 personas, distribuidas en 130 mesas en un amplio espacio, con las delicias de la gastronomía. Además, hemos diseñado en un balcón estratégico dos restaurantes gourmet, 625 metros cuadrados de entretenimiento y diversión para niños y adolescentes, con fascinantes atracciones electrónicas y mecánicas, zona bancaria y de servicios, café bar, kioscos y casino, lo que necesitabas en un solo lugar. Hemos diseñado espacios distribuidos a lo largo y ancho del conjunto, buscando siempre la mejor y mayor movilidad para nuestros visitantes. Hay muchas razones para estar aquí. Música, entretenimiento, eventos, servicios, encuentros, moda y diseño. Tendremos esto para ti y mucho más. Un proyecto que generará desarrollo para la ciudad y la región, generación de empleo, crecimiento económico, oportunidades de negocio y beneficio social. Porque estamos convencidos y creemos en la capacidad de nuestra gente. Aquí solo faltas tú. Centro Comercial Campanario. Un proyecto más de arquitectos e ingenieros, Arinsa S.A. Campanario. El mejor regalo para Popayán. Música, entretenimiento, eventos, 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 eventos.